La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica, cara a cara, con el periodista Marco Sarana. No en sentido figurado, sino en su significado real, Jalisco es la despensa de México. Los agricultores, los ganaderos, los avicultores de Jalisco abastecen el mercado nacional y exportan sus excedentes en una gran proporción. La participación del sector agropecuario en la economía estatal y nacional es tema que hoy aborda en el programa Cara a Cara de Zona 3 el maestro Jacobo Efraín Cabrera, que es presidente en turno del Consejo Agropecuario de Jalisco. Jacobo, buenos días, gracias por que vienes y bueno, habrá muchas cosas que al cierre de 2015 quieras compartir con el auditorio. Claro que sí, muchas gracias por invitarnos Marcos, gracias a tu auditorio por escucharnos. Si me permites, te pongo en antecedentes de lo que es el Consejo Agropecuario de Jalisco. El Consejo Agropecuario de Jalisco es una de las cinco cúpulas empresariales del sector productivo del Estado. Desde nuestra perspectiva, la más importante de ellas en cuanto a generación de empleo y derrama económica. Y como bien decías tú, eres el granero de México, la despensa y el sostén de la economía alimentaria, no nada más de nuestro Estado, sino también del país. Jalisco ha sido honrado con el primer lugar del producto interno agropecuario. O sea, 11% de ese PIB agropecuario está generado por Jalisco. Es el único sector que creció más allá del PIB nacional. Entonces, eso nos revista una importancia fundamental de este organismo que tiene 25 años de formado y que representa en su membresía a todos los sectores primarios y sectores secundarios de nuestro Estado, en el sector alimenticio. Y Gourmet, porque ya el día de hoy ya también es avicultores, porcicultores, ganaderos, caprinos, apicultores, o sea, la ganadería mayor y ganadería menor. Toda la parte de alimentos balanceados para consumo animal. ANFAC es uno de nuestros asociados y en esa parte Jalisco también tiene un liderazgo muy fuerte. La parte de huacateros, la parte de todos los generadores de frutos rojos. En fin, toda la parte del sector primario está representada en el Consejo Agropecuario de Jalisco. Y de ellos, muchos tienen un liderazgo nacional y otros mundial. Pero, Jacobo, si hablamos en números para entenderle mejor a este panorama que estás describiendo, ¿cuántos productores jaliscienses estarán enrolados en el Consejo Agropecuario? Yo te diría que el 80% de los productores de Jalisco están enrolados. Tenemos 12 grandes organizaciones que son socios del Consejo Agropecuario, que a su vez coordinan a un número indeterminado de asociados. La Unión Ganadera Regional del Estado, por citar uno, que a su vez engloba 1.600 y tantas uniones regionales y municipales en el Estado. Igual pasa con los avicultores, igual con los porcicultores. Cada uno de ellos son grandes organismos que representan a su vez a un número muy creciente de toda la parte que se dedica al campo. Jacobo, ¿cómo hace escuchar su voz un asociado del Consejo cuando se reúnen? Bueno, nosotros tenemos al día de hoy, con las modificaciones que estamos haciendo, una asamblea ordinaria, mensual. Tenemos ocho asambleas de comisiones especializadas, algunas por sectores de grandes empresas, de pequeñas empresas, por sectores pecuarios, apícolas, agrícolas. Cada uno de los sectores están representados y tienen sus propias sesiones. Hay un órgano de comunicación del Consejo Agropecuario de Jalisco. Hay un call center que estamos instalando con 10 líneas telefónicas de salida y 5 de entrada, con troncales diferenciadas, a las que pretendemos estar comunicando de manera permanente a todos nuestros socios y asociados. Al día de hoy, nuestro reto principal es poder llegar al asociado del asociado, o sea, al último agricultor, lechero, apicultor, que realmente tiene esa necesidad de comunicación. ¿Cómo? Primero es con un programa que se llama Infocampo. Lo que buscamos en el tema de Infocampo es, bueno, establecimos una sala de prensa para comunicación, que muchas veces se queda nada más en zona metropolitana. Estamos entrando con radios comunitarias, estamos entrando con prensa escrita, estamos entrando con comunicados a través de las asociaciones. O sea, queremos llegar a cada uno de los rincones del Estado, tanto en los temas de productividad, como en los temas de comunicación de riesgos. O sea, un tema importantísimo para el Consejo es que el próximo año, es un año difícil porque todavía estamos en el tema del fenómeno del niño, por primera vez el Consejo Agropecuario está integrándose con la Universidad de Guadalajara, con el Instituto de Astronomía y Meteorología del Estado, para poder establecer una red estatal de desastres. Entonces, el tema es fundamental en cuanto a cómo llegamos con comunicación precisa de riesgos climatológicos, de condiciones de coberturas, de apoyos a cada uno, inclusive de albergues. O sea, Jalisco no tiene, bueno, en el país no tenemos albergues especializados para el tema de semovientes, para resguardo de semillas, para resguardo de maquinaria, para resguardo de agua, que son, al final de cuentas, los riesgos principales en temas de incendios, de inundaciones, de desabastos. Entonces, hoy lo que estamos haciendo es apoyarnos de la Universidad de Guadalajara con esta especialidad y empezar no nada más a dar perspectivas económicas, sino también perspectivas de riesgos. Jacobo, ¿en dónde estarían esos albergues para que se concentren las poblaciones agropecuarias que estén afectadas por desastres? Lo que estamos haciendo es mapeando cada una de las 12 regiones del Estado. El Consejo Agropecuario es el único organismo que tiene representación real en esas regiones. Y lo que estamos haciendo son antenas tecnológicas que nos permiten identificar potenciales, junto con la Universidad de Guadalajara, los institutos tecnológicos, que nos permiten potenciar oportunidades de negocio, oportunidades de riesgo, análisis de suelos, análisis de lugares elevados donde se pueden resguardar, tratando de rescatar infraestructura que ya existe y que en su momento, como en el caso de algún siniestro o en el caso de las elecciones, se utilizan escuelas, se utilizan otro tipo de albergues para ciudadanos de Jalisco. Hoy lo queremos hacer también para el campo de Jalisco. Presidente Jacobo Efraín Cabrera, te pregunto, ¿cuánto le va a cobrar al Consejo, la UDG, por darle este servicio? No, es una alianza estratégica. Desde 1995, el Consejo Agropecuario tiene un convenio marco de colaboración con la Universidad de Guadalajara y lo que estamos haciendo realmente es investigación aplicada. O sea, un ejemplo con la Universidad de Guadalajara en el Cux Lagos. Resulta que en todo el análisis de la principal cuenca lechera, el principal abastecedor de huevo, el principal abastecedor realmente de cárnicos, no teníamos carreras especializadas en nuestro sector. Entonces, hoy, y sin embargo, había investigación de altísimo nivel y de interés para nosotros. Por ejemplo, el tema del control del suero de la leche. Entonces, ya tenían análisis. ¿Pero qué profesionales hacían esa investigación? Investigación. Esos profesionales hacían investigadores directos de la Universidad de Guadalajara sin la oportunidad de transmitirlo a sus estudiantes y mucho menos sin la oportunidad de transmitirlo a los empresarios o industriales del ramo. El primer proyecto que arrancamos con el Cux Lagos, que empieza ahora en enero, es esa antena tecnológica que nos va a permitir tener investigación aplicada. Investigadores trabajando directamente en las industrias y en las empresas con prestadores de servicio. Realmente trabajando y enfocándose en cómo esa investigación, que realmente tiene un área de oportunidad importantísima para nuestro estado y para la salud de nuestros habitantes, porque la mayoría de ese suero de leche, pues se tiraba y se volvía un contaminante. Entonces, hoy se puede ser el sustrato más importante para el tema de generación de probióticos. Por ejemplo, en un proyecto importantísimo que traemos con la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, para tratar de arrancar un proyecto que se llama Jalisco Libre de Hambre. Que mucho del tema es, si Jalisco es el gran nado de México y es la despensa del país, ¿qué hacemos con todos los excedentes que no podemos comercializar? Entonces, la mayoría son alimentos que son perecederos. Tenemos que recuperar esa parte, tenemos que porcionarlos y tenemos que tener toda una parte de distribución hacia la población. Pero pregunto a Jacobo Efraín, señor, ¿qué conciencia hay, qué actitud tienen los productores para aprovechar y para incorporarse a programas tan innovadores como el que estás describiendo? Dinos una respuesta después de una pausa. Nomás le recuerdo que hay una línea a través de WhatsApp que usted puede utilizar, la 33-18-80-7641. Los teléfonos de cabina son 3122-4200, 3122-4266. Por Twitter, arroba, sonatresnoticias, arroba, Arana Cervantes. Vamos a una pausa y le recuerdo que está con usted, Jacobo Efraín Cabrera es el presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco. Pausa. Jacobo Efraín Cabrera, presidente del Consejo Agropecuario del Estado de Jalisco, está explicándonos, está describiendo unos programas muy innovadores. A mí me da la impresión que son como de primer mundo, pero caramba, somos jaliscienses del subdesarrollo, esa es la verdad. Entonces, dinos, ¿qué actitud, qué conciencia, qué participación sabe de lo que se está hablando el productor agropecuario? Sí, Marcos, mira, Jalisco es el granado de México. Lo que tenemos son excedentes de producción. Esos excedentes de producción, en su mayoría, van a dar a los bancos de alimentos, en el mejor de los casos. El problema es que, como son perecederos, cuando llegan ya a ese banco de alimentos y los tienes que distribuir, realmente es muy poco el beneficio que le pudiera sacar como tal la población. Aunado al hecho de que no hay paquetes nutrimentales especializados para cada uno de los sectores de nuestra población. O sea, niños, adultos mayores, mujeres, adolescentes, pues tienen condiciones nutrimentales diferenciadas. Entonces, hoy el Consejo Agropecuario se vinculó con el clúster de la industria médica de Jalisco, con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y emulando un proyecto que hizo el Ontario, en Canadá, para hacer el estado libre de hambre. Estamos queriendo implementarlo en Jalisco. Entonces, la creación de conciencia de los productores existe, los bancos de alimentos existen. Nuestro problema es logístico. O sea, la primera parte es, en cada una de esas regiones del estado, de las 12 regiones en las que se compone el estado de Jalisco, tiene que haber rampas de transferencia. Es donde el productor, de manera directa, pueda donar, aportar ese excedente que ya no pudo comercializar y que en ese lugar se pueda transformar en un alimento funcional. El alimento funcional es el que realmente nutre a la persona. Y ese alimento, que además debe de ser funcional, debe tener una trazabilidad y debe de tener una inocuidad. ¿Qué es eso, inocuidad? Jalisco es el primer estado del país que cuenta ya, al día de hoy, desde hace una semana, con una red de inocuidad alimentaria. La inocuidad es la certificación de calidad de un producto que no es dañino para la salud, ni del animal, ni del humano. La Organización Mundial de la Salud tiene una campaña mundial que se llama Una Salud. Una salud es, somos lo que comemos. Ese es el principio básico desde los primeros médicos de la historia. Entonces, el hombre es lo que come. Y nosotros, en Jalisco, tenemos que cuidar a nuestra población con reglas de inocuidad alimentaria. O sea, es certificación de la calidad de salud de ese alimento que no nos haga daño. Ese alimento perecedero, con la mejor intención, puede ser donado. Y si no tenemos las reglas claras de distribución, de manejo adecuado, de porción, de freno del perecedero, lo que va a pasar es que con esa mejor intención vamos a enfermar a nuestra población. Jacobo Efraín Rivera, pero dime, ¿quién certifica esa inocuidad? ¿Ustedes mismos o un externo? No, te digo que el Consejo Agropecuario, la Cámara Alimenticia, la Cámara Restaurantera, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior y 17 organismos forman parte de esta red de inocuidad alimentaria que lo primero que va a hacer en Jalisco es abatir los problemas para la exportación de los productores. Ese es el primer tema. Y el segundo tema es darle salud a nuestra población con los alimentos como tal. Entre esas organizaciones que forman ese comité técnico está Zagarpa, está Cenacica, está Acerca, está CEDER, está el Laboratorio de la Cámara Alimenticia, está el Ciatec. Hay organismos ya especiales. Lo que estamos haciendo es conjuntar todos los esfuerzos en Jalisco para poder establecer todo un protocolo de inocuidad y trazabilidad de producto. Yo te insisto, Jacobo Efraín, ¿quién paga eso? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo sostiene? ¿Quién lo maneja? ¿Cómo puede incorporarse un empresario a que le declaren que es inocuo su alimento? Mira, hay un fondo que se hizo ya en común con las industrias y el propio gobierno del Estado. Realmente, el impulso para la creación de esta red de inocuidad pues nace de la visión del gobernador. Entonces, le apostaron a un fondo, a una plataforma común con la vinculación de todas las industrias en temas que ya hacen. La Cámara Alimenticia tiene un laboratorio propio. El CEATEC es un gran laboratorio reconocido a nivel nacional que te mide trazabilidad de productos, certificación de inocuidad, calidades de agua. Entonces, cada una de esas 12, de esas 17 organizaciones tiene ya infraestructura propia, tienen recursos y tienen metodologías. Hoy lo que estamos haciendo es un protocolo único para Jalisco con una marca única de certificación que nos garantice a los ciudadanos y a los clientes potenciales en el exterior que los productos de Jalisco son, además de líderes y además de una gran calidad, son inocuos. O sea, que no te afectan tu salud. Pregunta simplista, y lo advierto. Pero, de los 100% de alimentos que consumimos y producimos en Jalisco, ¿qué porcentaje tiene el certificado de inocuidad? Al día de hoy, nada más los exportadores. O sea, los exportadores son los que tienen, al final de cuentas, una serie de barreras si no cubren con la trazabilidad y la inocuidad alimentaria. Te cuento un riesgo mayor, Marcos. En 18 meses, Estados Unidos va a empezar a establecer barreras a la importación de productos, que en nuestro caso es exportación, de aquellos que no cumplan con la trazabilidad y inocuidad alimentaria. O sea, no van a poder entrar a Estados Unidos. ¿Cuáles están en riesgo? Pues los principales exportadores, berries, aguacates, pescado, cerdo, res, que hoy tienen ya un área de oportunidad importante, tendremos que entrar muy fuerte al tema de la inocuidad. ¿Qué van a hacer en ese tiempo a partir de cuando diga Estados Unidos? ¿Saben qué? Si no me das ese certificado, no entras. ¿Qué van a hacer mientras? Tenemos 18 meses para establecer toda una estrategia junto con el SENACICA. Eso ya está trabajándose en común para establecer ese protocolo de certificación. Muchos de esos grandes exportadores ya lo cubren. Pero hay, por ejemplo, el área de oportunidad que tienen los aguacateros para entrar a Estados Unidos. Bueno, pues hoy tenemos que entrarle muy fuerte a la parte de inocuidad para que esa no sea una barrera que está a punto de destrabarse. Jacobo Efraín Rivera, pues Cabrera, perdóname, pero dime una cosa, ¿ustedes están cuidando entonces más el alimento que venden al extranjero y nosotros, los del mercado interno, ¿qué, comemos cualquier cosa? Es el mismo. El tema es el mismo. Mira, yo creo que la apuesta mundial al día de hoy de los consumidores es conocer qué es lo que te comes. Entonces, la trazabilidad de productos es fundamental. Esta no es una norma para exportación, básicamente. La oportunidad de mercado para que todos nuestros productores se certifiquen, pues desde luego la marca la exportación. Sin embargo, los consumidores locales hoy a través de redes sociales, o sea, todas las nuevas generaciones lo que están preocupados es por saber qué se comen. Y entonces es importantísimo poder contar con una trazabilidad de productos, desde qué tipo de semilla utilizaste, cómo la fertilizaste, si la fumigaste, quién se la comió, o sea, qué animal se la comió como tal, si estuvo en pastoreo, en libre pastoreo, o realmente estuvo restringido una jaula, y este es un tema importantísimo. Por ejemplo, en 2025 viene un tema, Bimbo está empezando a cerrar el tema de compra de huevo que se ha producido en jaula. Ese es el compromiso. Entonces, hoy tendremos que tener toda una innovación para poder tener huevo de granja o de libre pastoreo, porque si no, pues se les van a empezar a cerrar los mercados a nuestros productores. Estos son temas que ya son globales, que organizaciones mundiales de protección al medio ambiente o animales, pues han estado permeando muy fuerte, y en esas transnacionales, pues ya están marcando una línea. Entonces, Jalisco tiene que innovar o tiene que recuperar los conocimientos ancestrales para poder generar la mejor calidad de sus productos, sin perder competitividad. Entonces, hoy en Ciudad Agropecuaria, que es el proyecto, el hub tecnológico del Consejo Agropecuario, estamos implementando ya ese tipo de proyectos para formar, ahora sí, o para transformar a nuestros productores hacia las nuevas tecnologías y tendencias que vienen en los mercados. Jacobo Efraín Cabrera, te pregunto, ¿cuándo vamos a ver en el supermercado, en la tienda de la esquina, en el mercado municipal, que los productos alimenticios que estoy adquiriendo lleven una etiquetita que diga certificado de inocuidad? Contéstanos después de una pausa. Jacobo Efraín Cabrera, presidente del Consejo Agropecuario del Estado de Jalisco, está describiendo a usted de esta mañana una verdadera revolución y yo la entiendo así y le voy a decir por qué. Le pregunté, ¿cuándo vamos a ver en la tienda de la esquina, en el supermercado, en el mercado municipal, el alimento que compro con una certificación o con eso? ¿Cómo se llama? Tú le estás diciendo trazabilidad. Trazabilidad. ¿Estamos cercanos o estamos alejados de esto? Mira, si estamos cercanos, desgraciadamente los primeros pasos no son productos jaliscienses, tenemos que llegar a ese tema. En noviembre tuvimos el foro agroalimentario en Puerto Vallarta y por ahí uno de los expositores nos ponía la tendencia y en dos, tres meses entra una compañía australiana que vende carne de res que trae toda la trazabilidad de producto en su etiqueta. O sea, es el animal en dónde vivió, qué comió, bueno, hasta las características de cocción del mismo. O sea, ¿en qué grado se recomienda que debes de cocer ese animal o de asarlo? Entonces, la tendencia mundial es esa. O sea, el mercado realmente es un mercado del conocimiento. Como la información está a la mano de todos nosotros, pues tenemos que emigrar hacia allá. Esa es la razón de ser de que organismos, camarales e instituciones de gobierno hoy estemos tan preocupados por el tema de inocuidad alimentaria y de trazabilidad de producto. Creo que Jalisco también en eso será puntero nacional. Entonces, no es algo que realmente podamos echar las campanas al vuelo al día de hoy, pero estamos trabajando sobre eso. Jacobo Efraín Cabrera, perdóname que te diga y que insista tanto en lo siguiente. Los calicienses estamos preparados para enfrentar ese reto porque te pongo un ejemplo. No hemos sido capaces en años de terminar el rastro tipo TIF de Acatlán de Juárez. ¡Por Dios! Sí, nuestro reto yo creo que es cultural. O sea, Jalisco tiene una gran fortaleza en su minifundio y también tiene un riesgo como tal. Hace poco nos ponían los comparativos con Monterrey o con la laguna en la parte lechera. Están tan concentrados los proyectos de capitales que ahí es muy fácil que caminen. Y aquí somos tantos los que tenemos que ponernos de acuerdo que realmente eso nos ha dificultado un poco. Pero es un cambio de actitud que yo creo que el mercado nos va a marcar la pauta. O sea, ya no es un tema de si queremos, es un tema de si no entramos nos quedamos fuera. Entonces, hoy es el liderazgo que tenemos en algunos campos mundial como el ejemplo del aguacate. Michoacán es el productor número uno del mundo de aguacate pero Jalisco es el productor número uno del mundo por hectárea de producción de aguacate. Eso te habla de una tecnificación y de una innovación en los sectores productivos de Jalisco. Jalisco tiene un liderazgo nacional en todo el tema de los frutos rojos y las verdes. Están en una área de oportunidad de expansión de más del 50%. Hoy estamos cuidando que no se vayan de Jalisco y que Jalisco sea el referente. Tenemos problemas de jornaleros agrícolas, tenemos problemas de vivienda, tenemos problemas de alimentación, de hospedaje, de restaurantes, de toda la parte de amenidades para todos esos centros de producción que cada día serán más grandes. Entonces, el trabajo coordinado es el que nos puede librar. ¿Qué está haciendo el Consejo Agropecuario para poder llegar a esto? Lo primero que hicimos fue asociarnos con la Cámara Alimenticia, con la Cámara Restaurantera, en un clúster alimentario gourmet que representa para Jalisco el principal sector de acuerdo al INADEM en desarrollo económico, en derrame económico y en generación de empleo. No hay ningún otro sector, ni siquiera el automotriz, que realmente pueda llegar a estos estándares. ¿Qué nos faltaba? Pues articularnos. Hoy, ¿qué estamos haciendo? presentando proyectos comunes. La red de inocuidad es uno de ellos. Pero además, el consejo en el tema de valor agregado, porque el problema que tenemos en Jalisco es que nuestro liderazgo en producción primaria realmente lo aprovechan otros mercados en generación de valor. Entonces, maximizan su potencial económico al darle un complemento o un implemento diferencial en innovación o en transformación de producto. Entonces, nos salíamos con el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, dos cúpulas empresariales del Estado vinculadas, 25 industrias del sector de transformación con todos los sectores primarios, buscando en un momento cómo hacemos innovación en joyería, en mueble, en calzado, cómo le damos valor agregado a la farmacéutica, a la alimenticia, en fin, o sea, una serie y nos sumamos con otra cúpula más del Estado que es el Consejo Mexicano de Comercio Exterior en donde si tenemos un experto en el tema de exportación, pues tenemos que ir de la mano con ese experto y no querer nosotros ser los expertos, ¿no? Jacobo Efraín Cabrera, conociéndonos como nos conocemos, que somos egoístas por naturaleza, ¿cómo estás rompiendo ese tipo de paradigmas? ¿Cómo está haciendo el Consejo Agropecuario del Estado de Jalisco para cambiar la mentalidad de nuestros productores? Encontrando nuevos nichos de oportunidad, mira, el problema principal que tiene nuestro sector es que es un sector de más de 65 años de edad, nuestro promedio de productores o de asociados, entonces, pues tenemos que reconvertir el sector y tenemos que meter a los jóvenes al campo, jóvenes que entren en dinámicas no exploradas por los sectores, o sea, si nosotros queremos que el mando o la sucesión sea antes de tiempo para que al joven le den la oportunidad de transformar y de innovar, pues va a ser un tema muy difícil, al día de hoy el abuelo todavía termina decidiendo todo en el campo, ¿no? Y creo que esa parte debe de continuar como tal porque hay toda una experiencia y una historia de vida, pero debe haber áreas de oportunidad que no están exploradas por ningún sector de nosotros en donde el joven puede transformar. El tema de extracción de alimentos, de elementos funcionales de las berries, por ejemplo, ahorita estamos con un tema con la Secretaría de Innovación para poder sacar una máquina que extraiga los antioxidantes de los frutos rojos que a nivel mundial pues se sabe que tienen un potencial tan fuerte y por eso es que se prevé todavía un incremento del 50% más en este tipo de cosas. El tema del valor agregado de la Chía o los Omegas 3 y los Omegas 6 entonces toda la parte de innovación y transformación son campos no explorados por nuestros productores que pueden ser realmente vinculados por otras industrias o por otros jóvenes inclusive de su propia estirpe. Entonces creo que el potencial realmente es encontrar nuevos nichos de oportunidad e innovación. Hoy tenemos un clúster de la industria aeronáutica vinculado al Consejo Agropecuario por el tema de mensajería o sea el tema de comunicación aérea el tema de fumigación de irrigación de turismo gastronómico de turismo de montaña de pueblos máquicos temas en los que el Consejo Agropecuario no había entrado y si Jalisco es México nuestro organismo y sus socios y asociados representan a Jalisco o sea las culturas y tradiciones de la charrería del mariachi del tequila de la comida mexicana están en nuestra tierra y están en nuestro sector hoy tenemos que dignificarlo y recuperar las haciendas y casonas y ponerlas en un tema de reconocimiento regional entonces tenemos que apostarle a que el dinero y la productividad se queden en cada una de estas regiones traemos un programa que se llama RAIZ que realmente lo que busca es que te sientas orgulloso de estar en alguna de las regiones del estado porque son de las más productivas vinculado con un proyecto que se llama Invierte Paisano que lo que busca es hacer un acompañamiento a aquellos paisanos que quieren invertir realmente en su pueblo en su comunidad y que de repente dice bueno y quien me cuida que ese capital realmente se bien invierta entonces ese tipo de proyectos y programas son los que estamos implementando en el consejo para poder realmente enraizar a la población con esquemas de producción y de innovación en cada una de las regiones jacobo para beneficio no nada más del campo de Jalisco sino beneficio de todos los sectores industriales y de la comunidad jalisciense esos 20 proyectos lo que implican es número uno que Jalisco mantenga su liderazgo agroindustrial número dos que tengamos un reconocimiento como el principal sector estratégico del estado y que el estado de Jalisco no tenga miedo en ser un estado profesional y decir si mi principal sector es el agroindustrial todas las canicas tienen que estar apostadas a ese sector porque me va a dar bienestar voy a convertir al estado en un estado del bien vivir o del buen vivir ¿no? que me dé seguridad que me dé alimentación que me permita transitarlo que me permita recorrerlo y sentirme orgulloso de serlo de ser jalisciense entonces esos proyectos van enlazados a esos rubros y no vamos solos no es un proyecto nada más del Consejo Agropecuario de Jalisco digo son 25 industrias de transformación sectores estratégicos las cinco cúpulas empresariales nos hemos estado juntando Canaco Coparme Consejo de Cámaras el Comce y el Consejo Agropecuario a establecer cuáles son las estrategias de Jalisco en un proyecto que se llama Agenda de Competitividad para el Estado de Jalisco que ya existe una ley y que la lidere el gobernador del Estado de esos cincuenta y tantos proyectos divididos en cinco mesas temáticas el Consejo Agropecuario de Jalisco liderea la mesa de sustentabilidad y desarrollo económico con el mayor número de proyectos y no es casualidad ¿por qué? porque al final de cuentas el principal sector estratégico que te puede dar una garantía una autonomía en el tema de pobreza alimentaria pues es nuestro sector entonces realmente vemos con muy buenos ojos que tanto el gobierno del Estado como el gobierno federal tienen identificado esta área de oportunidad de vincularse con el Consejo Agropecuario Jacobo Efraín Cabrera presidente del Consejo Agropecuario del Estado de Jalisco pregunto ustedes tienen inteligencia de obra ustedes tienen esa teoría ustedes tienen esos proyectos ustedes tienen ese 20 por Jalisco si y de donde van a sacar la mano de obra los operarios los que van a hacer realidad en el día a día todos esos proyectos tan de primer mundo respóndenos después de una pausa usted quiere participar me están diciendo Libby que no hay que no hay comunicación por vía WhatsApp pero en fin tú chécale la línea es 33 18 80 76 41 y los teléfonos 3122 4200 3122 4266 arroba zona 3 noticias arroba Arana Cervantes en Twitter pausa en el programa cara a cara está expresándose el presidente del consejo agropecuario del estado de Jalisco pero antes de ir a pausa yo le pregunté bueno esos proyectos son producto de inteligencia de obra de mentes muy despiertas y brillantes sí pero quién los va a realizar cuando llegas al municipio de Colotlán de Pechaluta de Tonaladre quién va a ejecutar esos programas tan maravillosos claro mira el consejo agropecuario tiene un centro de inteligencia agroindustrial que en una primera etapa te permitía saber qué producir en cada una de las regiones del estado inclusive al grado de llegar a medir una parcela se le han metido una serie de capas de información para identificar los lugares donde hay productores reales ya definidos y nuestra apuesta fundamental y ahora sí que el riesgo para la productividad de Jalisco es el tema de los jornaleros agrícolas o de los técnicos especializados en alguna de las variedades de producción de Jalisco hoy lo que estamos apostando es a tener un censo único de trabajadores del campo que lo anunciamos con el señor gobernador el lunes pasado al informar las cifras récords en el tema de generación de empleo que se anunciaron de Jalisco cuál es nuestra fortaleza bueno pues que Jalisco tiene mucha mano de obra que no la tenemos identificada y que el estar importando jornaleros o técnicos agrícolas de otras regiones además de que la derrama económica no se queda en nuestro estado la infraestructura médica y la infraestructura de vivienda tampoco se queda en nuestro estado ¿por qué? porque si yo doy de alta a un jornalero en Oaxaca pues el seguro social va a identificar un potencial de crecimiento en clínicas en Oaxaca igual el Infonavit entonces hoy lo que estamos apostándoles a que los trabajadores de Jalisco en los campos de Jalisco sean realmente de nuestras entidades entonces estamos vinculándonos con empresas tractoras realmente vinculadas a las industrias tecnológicas Manpower o sea empresas que ya tienen toda esa una logística y que van a los pueblos y hacen ofertas laborales este con dignidad con seguridad social con Infonavit o sea con todas las características que en el convenio que se firmó con el gobernador del estado y su gabinete y 23 municipios para el trabajo digno se hagan una realidad o sea ¿qué quiere decir esto? que Jalisco cuente con mano de obra calificada bien pagada que tengamos las condiciones de salud de vivienda de educación necesarias como tal ahí se establecieron compromisos de productores compromisos de gobierno del estado compromisos de los municipios compromisos del seguro social compromisos del Infonavit para poder lograr que Jalisco de veras tenga un campo digno Jacobo dile al auditorio algunos municipios de esos 23 que están comprometidos a ese programa de trabajo digno yo creo que son por zonas los municipios la parte sur del estado los altos de Jalisco la Ciénega son de los principales municipios que ya están comprometidos con esta cruzada tenemos un problema por ejemplo en la parte de productividad de Ciudad Guzmán porque tanto la producción de berries como la producción de aguacate pues ha exponenciado en la zona entonces al día de hoy no tenemos la mano de obra capacitada ni la vivienda para albergar a todos esos trabajadores de temporal como tal entonces hoy tendremos que blindar esa zona para abastecer de la mano de obra necesaria para cuidar que los municipios en la región cuenten con las características de vivienda digna cuenten con las características de educación recordemos que muchos de ellos son familias que van y se asientan en esas regiones Jacobo nomás que hay una cuestión ante esa escasez de mano de obra calificada ante esa escasez de gente que esté capacitada para vas a meter niños también no 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 mira Jalisco inició hace dos años precisamente con este convenio para el campo digno si te recuerdas este el entonces secretario del trabajo por ahí hicieron una cruzada y cerraron 18 centros de producción porque no reunían las características necesarias para el trato digno de los trabajadores el tema de había niños había un trato no correcto en algunos casos inhumano para ellos entonces todos los productos primero se cerraron los centros de producción entró en una dinámica de capacitación y de reconversión este esto fue mucho antes de San Quintina ya en Baja California Sur este entonces Jalisco se preparó a tiempo para lo que venía ya como un tema de impacto nacional y en algunos casos internacionales entonces hoy el campo de Jalisco tiene certificación para trabajadores libres digo para campos libres de jornaleros infantiles este estamos metiendo el tema de salud o sea un expediente clínico electrónico para poder saber cuáles son las condiciones de salud de cada uno de esos trabajadores las empresas agrícolas están preocupadas por obtener los distintivos de responsabilidad social empresarial no el distintivo de genérico sino realmente que podamos validar que están cumpliendo cada una de esas empresas con un pago justo este con condiciones de salud con condiciones de vivienda con condiciones de innovación en educación la mayoría o sea el gran potencial de Jalisco que tiene es que la gran parte de nuestros trabajadores son técnicos certificados no reconocidos por aún por la autoridad pero realmente si Jalisco tiene la mayor superficie de cultivos de invernadero pues lo que tenemos en el campo son técnicos especializados en cultivos de invernadero si Jalisco tiene el liderazgo nacional en el tema de Berris pues lo que tiene son técnicos especializados en cultivos de Berris y en cada uno de los sectores de exportación realmente nuestra mano de obra se ha tecnificado al día de hoy corremos el riesgo de que esa mano de obra se vaya a otros estados pues porque ya llevan un periodo de capacitación un proceso importante que no se les ha no se les ha reconocido con un documento oficial y también inclusive con el aumento del salario Jacobo Efraín Cabrera ¿cómo el sector agropecuario puede comprobar puede demostrar que sus afiliados son empresas socialmente responsables? bueno mira el principal de la comprobación es el propio mercado recordemos que hoy las redes sociales vivimos en una aldea global entonces muchos de los productos que se comercializan en otros países si no traen esa certificación o esa validación de cuáles son las normas y las reglas en las que yo estoy tratando dignamente a mis trabajadores básicamente lo que hay es un dumping y no te compro en un momento ese producto entonces realmente este te vuelvo a insistir que los mercados nos van marcando la pausa la pauta perdón de a dónde debemos de dirigirnos entonces lo que te comento es hay una comisión específica preocupada por los grandes exportadores de Jalisco todos enfocados en temas sociales temas sociales de reconversión inclusive de poblaciones o sea no nada más es como ayudo a mi trabajador sino nada más como ayudo a la comunidad que me alberga es valedero Jacobo que yo al mediodía que vaya al supermercado y busque un corte de carne un paquete de zanahorias en fin pueda buscar una etiquetita que me diga ese trazo que me dijiste trazabilidad esa trazabilidad al día de hoy en algunos productos de exportación si Jalisco los tiene que implementar te digo es es un tema normativo y es un tema de compromiso de nuestros productores de empezar hoy lo que estamos haciendo pues ya es el tema del software adecuado el compromiso con cada productor el ver realmente cómo hacen porque son muchos procesos al ser Jalisco un minifundio no haces todo tu proceso productivo tú solo entonces realmente son varios ejemplos pero te puedo decir que en Jalisco estamos arrancando el tema del distintivo el distintivo green y por ejemplo el sector maderero pues ya empezó a certificar sus centros de distribución hoy esos centros de distribución no le van a comprar al silvicultor madera que no venga debidamente trazada y el mueblero como parte siguiente de la cadena no va a construir muebles que no vengan con la misma certificación que importante lo que estás diciendo ojalá un día de estos el consejo agropecuaria vigile cuando menos un camión cargado de madera que baje de Mazamitla que baje de Tapalpa que baje de Atemajac a ver si trae esa etiquetita de trazabilidad de producto trazabilidad de producto Jacobo y Efraín muchas gracias porque vienes a este programa no Marcos muchas gracias a ti y a tu auditorio estaremos oportunamente tratando estos temas en próximos programas a usted que nos escuchó gracias a quienes no pasé al aire sus comentarios en los comentarios del día en zona 3 voy a tratar de hacer una relación de ellos gracias canal continental de noticias de noticias Gracias.